Metropolitano masculino. Quilmes Mitre, el partido de esta tarde entre los hombres. Este Metropolitano masculino dejó Kate sobre Césped. Décima fecha, en este caso de la segunda rueda. Y el 4 a 2 definitivo para Quilmes, que se ponía en ventaja por medio de Abel Encinas. Seis minutos iban de este partido. Tahuada que metía el bochazo al área y por allí aparecía Juan Tubio. El rebote del arquero y Encinas que definía. Gonzalo Pailat, este goleador que tiene Mitre, que ponía el 1 a 1 parcial del partido. Corrían ya 29 minutos de ese primer tiempo. Y pocos después, Quilmes otra vez se ponía en ventaja. Daba vuelta el resultado, 2 a 1. Javier Tahuada era el que ahora se quedaba con el gol y ponía el 2 a 1 parcial. Quilmes a partir de allí, que iba a tomar diferencias aún más en el marcador. El 3 a 2 parcial, Marcos Tubio. Entre los tres que más peligro generaban en ataque, se había repartido el goleo hasta ahora para un Quilmes que como local, el equipo de Juan Pablo Ticera se iba a quedar con la victoria. El 4 a 1. Mariano Becker a los 4 del complemento, el correr corto para el local. Lo ejecutaba Gabriel Encinas, daba rebote el arquero una vez más y Becker muy atento para definir. Y el 4 a 2, resultado definitivo Gonzalo Pailat. Uno más para él, segundo en su cuenta personal y no le sirvió para mucho porque Quilmes ganó 4 a 2. Tuvimos bastantes saltos y bajos y eso nos jugó un poco en contra. Por ahí en el segundo tiempo arrancamos muy bien presionando arriba y después cuando se nos acabó un poco la nafta, caímos de nuevo. Es una victoria muy importante para nosotros porque nos deja muy cerca de la clasificación a los play-offs, que era nuestro primer objetivo. Y la verdad que volvimos a tener un juego que queríamos desde el principio de año y la verdad que estamos muy contentos. ¡Gracias!